Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a esperar a que se conecten. ¿Cómo les va? Espero que dentro de todo estemos con una actitud positiva. Ay, algo me cayó al ojo. Suena como algo trillado, pero en verdad funciona cuando hay situaciones y tiempos difíciles. Ya ten listas sus preguntas. Como les conté, es un momento de reflexión que quiero que quiero invitarlos a que tengamos, aprovechando que tenemos que estar en casita. Y les digo que tenemos, porque es una obligación de todos cuidarnos. Estamos muy a tiempo para que entre todos podamos controlar esta situación. Javi Derma, te amo. Gracias por los tratamientos que siempre me haces de piel sana. Ahorita solamente traigo un polvito. Y me encantó el tratamiento, by the way. Te quiero. Stand up, please. Miren a este. Pero espérense ahorita. No es pasarela. Además, miren, traigo calcetín cómodo de casa. Así que nada más de aquí para arriba está presentable. Bueno, pues yo creo que todos deben de estar como a la expectativa, como diciendo qué está pasando. En lo personal, yo no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo en la casa. Y al principio es como, como, como un, como choqueante, ¿no? Como, primero dices, ay, qué rico, pues vamos a descansar. Pero ya cuando pasan dos, tres días, sí te empiezas a, cuatro con hoy, te empiezas a, en mi caso, yo me empiezo como a desesperar, a estresar, porque estoy acostumbrada a estar en actividad, a estar para arriba y para abajo, corriendo en contacto con la gente. El día de esta semana, evidentemente, se han pospuesto todas las presentaciones. Teníamos más de siete presentaciones este mes, se pospusieron. Y bueno, lo menos que podemos hacer es entrar en pánico. El miedo solamente sirve para, para nublar nuestra vista, para que no podamos pensar claro. Claro que hay que tomar precauciones, hay que estar a la expectativa de lo que nos digan las autoridades. Y además de eso, estar informándonos, estar leyendo y estar viendo cómo podemos prevenir y cuidar a los nuestros. Porque creo que hay mucha falta de información y tenemos que estar bien pilas. Saludos. Habla fuerte, mi niña. Por si yo no veo. Saludos para Brasil. Brasil, les mando muchos besos. Teníamos también ya confirmada una, pues, unas presentaciones por allá, en el mes de marzo con Media Concepts, con Beto Gómez, que le mando un beso, que lo amo. Pero, pues, todo está pospuesto, obviamente. Lo importante y lo más importante es que todos estemos bien. Besos a Nicaragua. Besos a Nicaragua. Gracias por vernos. No le muevas aquí, que baila toda la cosa. Saludos desde Colombia, Colombia. Como quiero a este país tan lindo. No sé por qué, pero... Bueno, sí sé. Porque son tan lindos. Nicaragua. Managua. Muchos besos. Guadalajara. Creo que tenemos que aprovechar este tiempo en casa para hacer cosas productivas, para hacer cosas que nos alimenten el alma. No solamente estar metidos en las redes sociales viendo todas las malas noticias. Leer un buen libro. Es momento de... Creo que Papá Dios nos puso como un alto para voltear para arriba, para ver que somos vulnerables. Vamos a ver quién anda por ahí para conectarse. Preguntas. ¿Qué opinas acerca del virus? ¿Qué opino? Pues que es algo terrible, que es algo que parece una pesadilla, pero tenemos que hacerle frente y que juntos podemos salir adelante de esto. Que tenemos que cuidarnos, que no tenemos que entrar en pánico. y que todo va a pasar. Esto también pasará. Esto también pasará. Y este... Tomar todas las precauciones. No salgan de su casa si no tienen a qué hacerlo. De verdad. Es bien triste ver cómo están las playas llenas de gente, por lo menos en mi país. La gente es... Tienen que tomar conciencia, chavos. De verdad. Aquí están las preguntas. A ver. ¿Cómo estás, hermosa? Pues que estoy como ustedes, ¿no? A la expectativa, pero confiando en Dios. Confiando en que Dios va a tener cuidado de nosotros y hay que orar mucho. Es momento de conectarnos con ese ser superior que todos creemos. Saludos desde el INSEE, California. Un beso, California. Que sé que ahorita están guardadísimos. Todos tenemos que guardarnos, aunque no nos lo exijan nuestras autoridades. Hay que hacerlo, de verdad. Vale mucho la pena. A ver. ¿Dónde están? Aquí están. Solicitudes de quién va a estar transmitida. A ver. Vamos a ver quién quiere platicar un ratito conmigo. A ver, Renata. Vamos a ver. Saludos desde Madrid. Madrid, muchos besos, mucha fuerza, mucha luz. Esto también está. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Renata. ¿De dónde eres, Renata? De Aguascalientes. Hermosa. Que viva Aguascalientes. Viva México. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Estás guardadita en tu casa, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tú? También, mira. También no queda de otra. Tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos entre todos. Tranquilízate, niña. ¿Qué haces en tu encierro? Tranquilízate, hombre. ¿Qué haces en tu encierro? Muy bien. Esa es una muy buena manera de utilizar tu tiempo de cuarentena. ¿Con quién vives? Sí. Con mis papás. Ay, ¿por qué lo dices así con pesar? Mira qué día era yo por vivir con mis papás, chamaca. Disfrútalo, disfrútalos. Ahora que están en casa, voluntariamente a fuerza, de verdad, disfruten a sus papás. Yo que diera por volver a abrazar y oler y besar a mis papás, que ya están en el cielo los dos. Así que disfruten a su familia. Aprovechen este tiempo para darse, entre ustedes, en familia, darse amor y darse cariño. Y estás en el baño, niña. ¿Dónde estás? No. En mi cuarto. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Chata, estás muy chiquita. Disfruta, hermosa. Y mucho ojo en tu vida, ¿ok? Estás muy a tiempo de no encajetearla como una. ¿Oíste? Sí. Sí. Mucho ojo. Valórate y no quita a nadie, que nadie te falte el respeto, ¿ok? Si lo hacen una vez, lo hacen siempre. Sí. Gracias. Más vale sola que mal acompañada. Te mando besitos, muñeca. Vamos a ver quién más anda por ahí. Dios te bendiga y cuídate. Te amo. Mantente sana. Yo también. Bendiciones. Bye. Bye, mami. Ay, pues bueno, qué bueno que estén en casita. Vamos a ver a quién más anda por ahí. Ay, qué piqué. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más estará por aquí? Vamos a ver aquí. Esta melodía me gustó para... Petrushka. Ay, Dios mío. ¿Cómo no me advertiste a tiempo? De que uno sube de peso si come de más. Saludos, Ecuador. Ah, ¿quieres hablar? Petrushka, pues haz ahí tu sugerencia. Bueno, este, Efraín, manito, ya ves, aquí estamos. Cuídate, que sé que andas con gripita. No crean que el que tenga gripa ya tiene el virus, no. No hay que también, la mente es muy poderosa, hay que tranquilizarse y estar pendientes, de verdad. Porque ya uno estornuda, ya no sabes si se acordaron de ti, si tienes gripa o si es el bicho. Entonces hay que, hay que estar pilas y en contacto con su médico de cabecera. Vamos a ver quién más se quiere conectar conmigo para ver. Estáis en un examen, a ver dónde están chamacones, eh. Mira, pues aquí está el primero. Petrushka, ¿no? ¿Hiciste la invitación, no, verdad? Ay, es que son muchos, a ver. Aquí está. No, es cierto. Bueno, ¿qué más les estaba diciendo? Eso me olvidó. Ay, ya lo rechazaste. Le mandas la invitación y la rechazan, chamacos. No, no les saquen. No les saquen. Pero bueno, ¿qué les decía? A veces cuando se juntan las cosas porque, pues, esta pandemia es una situación terrible. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué todo se tapa en la boca? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien en tu casita, encerradita. Está chiquita. ¿Cuántos años tienes, mamacita? Once. ¡Once! ¡Qué belleza! ¿Dónde están tus papás? Están en la sala. ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué no vas? Ve con ellos para que nos vean. No. ¿No? ¿Te da pena? Que no, dice. Niña, convive con tus papás. Es que de verdad estamos con una cultura que ahora las redes sociales son nuestra familia. Está padre, pero de verdad convivan con su gente, con su familia. Aprovechen estos tiempos para darse amor y apapacharse. ¿Y en qué año vas, mamacita? Exacto. ¡Qué bella, muñeca! Cuídate mucho. Ten todas las precauciones y de verdad hay que tomarlo en serio, ¿ok? Te mando un beso y mantente sanita. Bendiciones. Bye. Bye, mamacita. Bueno, muy bien. Van pasando el examen que están en casa. A ver. Saludos a Ecuador. Muchos saludos. Cuéntenme cómo están viviendo ustedes. ¿Qué están haciendo? Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Mire, ella es mi mamá y ella ve todas las series del Señor de los Cielos. Eso, señora. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Usted es lindísima. Gracias, mamacita hermosa. Aquí estamos. Pues, este, cuidado. En casita. ¿A dónde está? ¿En su casa? En la casa, en la casa de ustedes. ¿Ustedes dónde andan? ¿Dónde viven? Nosotros vivimos en Chicago. Chicago. Sí. Él es del Salvador y yo también, pero estamos, yo estoy casada con un americano y trabajamos aquí. Tenemos una cadena de clínicas de fisioterapia, pero mis ratos de ocio veo el Señor, veía el Señor de los Cielos porque se acabó. Terminó todas las series. Pero ya no puedes volver a ver ahí por internet ahorita que hay tiempo, así que puedes disfrutar. Pero ya terminó todas las temporadas. Está esperando que salga la próxima. ¿Ah, sí? Sí. Híjole. Este, bueno, pues, vamos a ver, ojalá, ojalá y sí, pero ahorita lo veo complicado con toda esta situación. Pero no es imposible. Esto también pasará, ¿ok? Acuérdense. Esto también va a pasar. Va a pasar y solamente que hay que tener muchas precauciones. Qué bueno que estén en casita. ¿Estás bien? Pues sí, pero a mí todavía estamos yendo a trabajar y le estamos dando la opción ahora a la gente porque es una, como nuestra compañía es de salud. Ajá. Estamos permitidos a operar porque la gente, si se necesita terapia por diferentes situaciones, todavía le tenemos que dar atención. Entonces, lo que estamos implementando ahorita es algo que se llama Telehealth. Vamos a poder usar un teléfono o un tablet o lo que podamos, una computadora para poderle dar atención porque nosotros damos, este, terapia, terapia como psicólogos, psicólogos. Tan buena y tan buena para todos, cara, hijo. Sí, nutrición y además de eso, fisioterapia. Oh, muy bien. Pues tratar de permanecer en casita si no hay necesidad de, si no hay necesidad de, si no hay necesidad de, ¿no? Sí. Muchas gracias y mucho gusto. Muchos besos. Bye, manténgase esas recomendaciones. Me saluda Don Cabo, por favor. De tu parte. Salúdeme a Cabo. Por supuesto, mi niño. Sí, gracias. Bye. Bye, amor. Bye. Saludos a Colombia. Saludos a Colombia, bueno. Baja California. Baja California. Y, este, a ver, ¿quién más está aquí? Pues, bueno, les decía, la verdad es que no es fácil para nadie. Obviamente, las fuentes de trabajo están ahorita en pausa. Además de situaciones que cada uno cargamos, ¿no? Personales en la vida. Pero siempre tenemos que tener una actitud positiva y no deprimirnos y ponernos mal. ¡Ay, mi cuqui! ¡Ay, mi guau! ¡Ay, guau! ¿Cómo estás, cuquita? Bien, corazón. ¿Tú estás en la calle? Pues, tuve que salir al súper. Desgraciadamente tenemos que salir por víveres y luego regresarnos a la casa otra vez. ¡Víveres! ¡Víveres! ¿Qué víveres? A ver, enséñanos tu carrito de víveres. ¡Uf! ¿Quieres ver? Mira. ¡Eso es bueno! ¡Papayita, verdurita, salmón, pechuga de pavo, salmas! Este para que no nos vuela la boca después. No, ya tengo mucho. Ese ya... Esa gente paniqueada dejó en vacío todo, pero muy mal. ¡Papel de pánico! ¿Para qué cobran tanto papel de baño? ¿Para qué? Pues, digo, es porque el miedo se cagan, dice. Oye, ¿qué te hace? Bueno, Petrus Cam es un chico fit, según él. Y hace muchas clases, entre ellas clases de bici y de no sé qué más tanto. ¿Y qué estás haciendo ahorita que te cerraron tu chándalo? Pues, fíjate que apoyando a toda la gente también en el estudio de Fiverr. ¡Hola! Nadie mete su gol, nadie. Te voy a... Obvio, obvio. Acá estoy haciendo clases ahorita, obviamente, sin costo para la gente. Hacemos lives todos los días para que la gente pueda hacer ejercicio desde casa con todo el material que tenga ahí, con botes, galones, botellitas de agua y todo. Mañana, de hecho, doy una de pierna para que la hagas conmigo. A ver si la puedes hacer desde tu casa. Me urge, me urge, pero... Te voy a hablar. Te dice si no lo cumples. Pero bueno, tenemos que estar... Ya venga a tu casa, de verdad. Ya, ya me voy a ir. Porque luego vas a venir a visitarme y me vas a contagiar. ¡No, hombre! Cállate. Esperemos que no, Cuquita. Pero cuídate tú también. Cuida a tu... A tu cachorro por ahí y a tus otros cachorros. A todos los cachorros de tu casa. ¿Sí? Para que todos estén bien y que... Te entretengas en cositas y que no estemos paniqueados. Y hablar de otra cosa porque esto está terrible. Hablar de otra cosa, pero ser conscientes, ¿oíste? Ok. Te quiero. Te quiero. Besos. Ah, ya vete a tu casa. Bye. Bye. Bueno, pues el hecho de ir al súper y a la farmacia creo que es como... Las únicas razones para poder salir. Y mientras... Cuando regresen a su casa, por favor, desinfectense bien las manos. Las chapas en donde agarramos todas las puertas. Los zapatos pueden traer el virus si sales y luego entras a tu casa con esos zapatos. Quítense los zapatos, desinfectenlos. Tengan todas las precauciones, aunque parezca exagerado. Y es la única manera que vamos a poder acabar con este... Con esta situación tan terrible y poco a poco todo vuelve a la normalidad. Que creo que... Pues sí, nos tardaremos un ratillo, pero no es imposible. Pues uno aquí... Hay que buscar una buena lectura, ver un... No sé. La verdad que es bien interesante cuando... Cuando escuchas cosas en línea. Yo me gusta escuchar muchas predicaciones online. Y eso te da mucho... Pues como mucha fortaleza. ¿Qué pasa eso? Este... Gracias. Muchos besos también para ustedes. Muchos, muchos besos. Bendiciones. Y... A ver... ¿Quién se está conectando por ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ay, se peina el niño, se peina. ¿Cómo estás? ¿Dónde viene? ¿Cuándo viene la película nueva del Señor de los Cielos? ¿Cuándo viene? Ya pronto. Mira, primero vamos a salir de este temita que traemos de salud. Y inmediatamente después vas a ver que lo vamos a hacer. ¿Te gustó? No, estaba chida la serie, Simón. Sí, me la aventé toda. ¿Sí? Simón, ¿de dónde? ¿Dónde viene? En Jalisco. Se te está cortando. ¿Dónde? En Jalisco. Ay, Jalisco, no te rajes. ¿Y sí están guardaditos y se están cuidando por allá? En Jalisco. Sí, ¿y sí se están cuidando por allá? ¿Están guardaditos en casita? Sí, la neta, sí. Sí. ¿Y qué haces en tus ratos de estar ahí? ¿Qué haces cuando estás ahí guardadito? ¿Y en qué parte eres tú? ¿Qué haces? Yo soy del Estado de México. Pues... ¿Del Estado de México? ¿Del Estado de México? Sí, a mí la neta sí me gustó un chingo la serie cuando... Ya viste en la serie del Cabo, en los... Según ahí cuando te mataron y ese pedo tiempo atrás. No manches, ¿qué sentiste cuando mataron a la Evelina? No, pues dije, pues ya se va a acabar la serie. La neta sí, sí estaba chido. Yo sí que más feo porque me pusieron unos estopines y que me tronaron ahí en la panza, pero todo estuvo interesante. Pero bueno, en la acción todo puede suceder. Tal vez Evelina, pues, revive. Sí, y luego cuando vivías con el otro vale y ese pedo, según, ¿verdad? ¿Cuándo qué, vato? Según ahí en la serie. Cuando estabas, según, con el otro vale, con el otro actor. Sí, no, pues ahí estábamos echándole ganas, pero qué bueno que lo hayas visto. Gracias por tu cariño. Y lo más importante ahorita, mi niño, es que no salgas a ningún lado, te desinfectes tus manitas y, pues, estemos en constante oración. Mira, aquí tengo un destia. Ándele, muy bien. Cuídalo mucho, el desinfectante. Manitas todo el tiempo, ¿eh? Y lavarse como cirujano las manos. Acá en la parte de acá, entre los dedos, todo. Todo bien lavadísimo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, bendiciones, papi. Igual, manches. Adiós. 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 Por cierto, vamos a ponernos un poquito. A ver. ¿Qué les iba a decir? Ay, pastor, bendito sea Dios, qué bueno. Miren, les voy a presentar. Ah, ahora que se conecta alguien muy especial. Pastor, ¿cómo estás? Hola, Nymel, ¿cómo estás? Bien, feliz de verlo por acá. El pastor Javier, que es uno de mis pastores que quiero mucho y que están allá en California. Cuéntanos, denos palabra, pastor, ahora que estamos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, que, pues, bueno, también es el pastor de nuestra hermosa Chiquis, que también hemos estado ahí viendo, que está obedeciendo todas las indicaciones. Cuéntanos, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues, obviamente, Los Ángeles de ayer totalmente está en shutdown, lo que dicen. Solamente podemos salir para servicios esenciales. Nosotros personalmente decidimos también colaborar con las autoridades y cerrar nuestras iglesias y proveer servicios virtualmente. Pero está el servicio online, ¿verdad? El servicio estará en live esta noche a las siete y media, tiempo de Los Ángeles. Haremos un live de adoración y alabanza y transmitir un mensaje de fe y esperanza a toda la gente. Qué importante, de verdad, qué importante es eso, porque ahorita es cuando más necesitamos palabra de vida, palabras positivas. Y saber el valor que tiene nuestra palabra, ¿verdad? El decir que todo va a estar bien, aunque veamos que todo viene mal. Creo que lo más importante es lo que decretamos con nuestra palabra y que la gente lo entienda. ¿En qué página o dónde podemos ver el en vivo de esta predicación? Será, pues, en todas las redes sociales, rtlachurch.com. O también por Facebook y Instagram. Y lo que nosotros estamos haciendo y estamos determinados es seguir lanzando las palabras a través de los medios para que entre los hogares de la gente, porque la gente ahorita está en un pánico. El temor te paraliza. Especialmente ahorita que la gente está simplemente en sus casas, manteniendo la distancia social. Lo que va a ocurrir es que también vamos a estar desafiados con personas que van a estar luchando con la depresión y ansiedad y opresión. Y de por sí, si ya uno trae temas anteriormente, personales y cosas como las que usted conoce de mi vida, y luego ahora le agrega esta situación, ¿qué nos recomienda que podamos hacer, pastor? Así brevemente para que la gente tenga tres herramientas para poder pasar este desierto tan terrible. La primera, obviamente, mira, se pueden cagar los recursos, se pueden cancelar los servicios, los trabajos, pero no podemos cancelar las promesas de Dios. Son reales. Dios es real, uno. Él es soberano. Y esto no es como que Dios nos lo agarramos por sorpresa. El coronavirus no tomó a Dios por sorpresa. Dios no causa esas cosas, pero las permite para trabajar con el corazón de la humanidad. Ahora, lo primero que debemos hacer es simplemente mantener nuestros pensamientos en contacto con hechos e información concreta, porque la información está causando que la gente entre en confusión. Más miedo, terror y más. Miedo y temor. Como vemos lo que está pasando del otro lado del mundo, decimos, no, pues para allá vamos, pero no, estamos súper a tiempo de evitar esos contagios que son, en días hay unas cifras terribles. Entonces, estamos a tiempo cada quien, ¿no? Y también, mira, la República de México y Estados Unidos son países avanzados. México también tiene uno de los mejores doctores y científicos, etcétera. Y la gente tiene que aprender cómo procesar la información, porque cada nación, cada país, incluso cada comunidad tiene su propio contexto. Por ejemplo, San Francisco no es igual a Los Ángeles y cada gobernador tiene que decidir conforme el contexto de su ciudad. Ahora, yo le digo que acudan a las fuentes de información que ellos pueden verificar. ¿Por qué? Porque el temor entra por el oír. Pero, ¿sabes también? La fe entra por el oír. El temor entra por el oír y la fe entra por el oír. Eso es verdad. Entra por el oír. Yo lo recomiendo es que uno, oremos, obviamente. Es tiempo de clamar a Dios y confiar en Dios. Mantener nuestros pensamientos tranquilos. Descansar en Dios y sus promesas. Y dos, lo único que podemos hacer es preocuparnos por el día de hoy. Mañana, el único que lo conoce es Dios. No permitir que nuestras mentes corran más allá del día de hoy para que no entre pánico y ansiedad. Y tres, aprovechar estos momentos. Vivimos en un mundo tan agitado de corriendo, 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 que podemos utilizar estos momentos en una forma positiva, como conectarnos con la familia, comer como familia, hablar como familia. Hay con su familia, en lugar de que estén cada uno en su cuarto, viendo las redes sociales y viendo cuántos contagiados más hay, que convivan con familia, que oren, que platiquen. Porque a veces vivimos un ritmo tan acelerado que ni siquiera tu familia sabe qué estás haciendo, ni casi, casi, ni qué haces en el trabajo. O sea, hay que tratar de convivir y echar fuera el temor. Yo creo que el amor dice la vida que echa fuera el temor. Así que hay que darle mucho amor a nuestra familia y tratar de tener paz. Y también te pido que nos ayudes a usar tu influencia, tus plataformas, por una razón, una. Y es transmitir el mensaje de fe. Lo único que vamos a predicar hasta que Dios nos indique lo contrario, es un mensaje de fe y de esperanza. Y dos, la iglesia, ahora hablando de la iglesia, no podemos nosotros golpear a la gente que tiene temor, porque el temor es real. El temor es real y tenemos que validar su temor, tenemos que validar que tienen preocupaciones. Entonces, yo he hablado con chiquis, he hablado con muchos de mis contactos que tienen plataformas y son muy influenciantes como ustedes, es que usemos la plataforma para lanzar el mensaje de fe y esperanza. Porque mira, la gente ya no puede salir, pero el mensaje puede entrar a sus hogares y puede causar una diferencia en su estado mental y emocional y, más importante, espiritual. Así es. Me encanta la idea, Pastor. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Estamos ahí en el sector y sigamos orando, que Dios es bueno. Te queremos mucho, Ninel, y siempre orando por ti. Gracias. Espero verlos pronto. Cuídate, eso sí. Bye. Cuídate. Bye, bye. Saludos a España. Saludos a España. Dice, lo que nos mata es el estrés de ver las noticias. Confiar en Dios es lo único que queda. Igual todo está escrito. Sí, pues como acaba de decir el pastor, el miedo entra por el oír y igual la fe por el oír. Así que yo entiendo que, dice, aquí estamos muy tristes. Dice Evelyn, claro, yo también, yo también me entro en momentos de tristeza, de desesperación, de no poder creer lo que está pasando. Todos los planes, todos los proyectos, todas las cosas están en pausa. Dice, o la Ninel, yo no sabía que eras cristiana. Cuéntame cómo llegaste a Dios a nacer de nuevo. Yo nací en una familia cristiana, gracias a Dios. Y ahí, ahí hemos estado, altas y bajas. Saludos desde Colombia, dice Brenda B. Muchos besos. A ver, te voy a... ¿O no? A ver. ¡Órale! A ver, vamos a ver. Es un sueño de terror. Queremos despertar. Dios nos proteja. Sí, pues a veces toca pasar por pruebas complejas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Hola! ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? No te oigo, mami. ¡Oh, salió! Creo que tenía problemas con su micrófono. A ver, vamos a ver. Esta niña que tiene unos trajes de baño padrichimos. Vamos a ver qué estás haciendo, mujer. Creo que es momento de estar en las plataformas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien en casa, en pijama. Como seguramente miles de personas, los que sí hacemos caso. También para verlos, porque tampoco hay que ser tan... Pero igual, así en pijamita y aprovechando y teniendo, pues, paz y cuidándose y tomando mucha vitamina C y juguito de naranja y tratar de estar tranquilitos lo más posible. Eso es lo importante. Sabes que te quiero comentar que me encanta lo que estás haciendo, invitando a la gente a que continúen en sus hogares, los que no lo están. ¡Sí, caray! A todos nos está afectando de una y mil formas todo. A muchas personas aún no han tomado conciencia de la gravedad que esta situación tiene. Mi esposo es policía, tiene que ir a trabajar todos los días. Le he dicho, ¿por qué es que sigues yendo? Estoy en Carolina del Sur, por cierto, para los que están ahí. ¡Hola a todos! ¡Salud! Este, entonces, creo que es importante que los que se pueden quedar en casa, se queden en casa. Tengo un niño de 10 años, ¿ok? Mi esposo va todos los días a trabajar, porque tiene que ir a trabajar. ¡Claro! Es que es un oficio... Exactamente. Entonces, es complicado que él salga todos los días, porque no sabemos. Ayer estaba, me mandó un texto, diciéndome que uno de los del equipo siguiente se había contagiado. Eso a mí me alarmó, porque él había estado en una junta junto con ellos, con una de las personas. ¿Mandé? ¿Está bien tu esposo? Sí, sí, esto fue ayer apenas, que me mandó el texto cuando estaba en el trabajo y se enteró. Entonces, vamos a esperar un par de días para que se haga él la prueba. Pero vuelvo y repito, tenemos un niño de 10 años que depende de mamá y depende de papá. Cuando tenemos hijos, nosotros realmente quedamos en segundo plano. Siempre. Tú lo sabes como mamá. Así es. Entonces, gracias por invitar a la gente a que tome conciencia, porque he visto unas cosas en las redes sociales. Sí, la verdad es que a veces no lo tomamos en serio y decimos, no pasa nada, no sí pasa y está pasando. Y cada vez pasa con gente más cercana a uno. Ahora, compañeros del medio artístico de México están siendo contagiados y hay personas que a veces no tienen ni siquiera síntomas y traen la enfermedad, entonces, porque han estado en contacto con otra persona. Entonces, hay que tener discernimiento y como que tomar decisiones y medidas y el aislamiento es lo más importante para poder frenar esta pandemia y que no se sature y no haya lugares de hospitales y centros de salud que puedan con todo esto, porque además de esta enfermedad hay muchas otras que necesitan ser atendidas y los hospitales no se van a dar abasto. Ahí es donde está el verdadero peligro. Por eso necesitan evitar contagiarnos y también permanecer en casa y no si tienes de repente un poquito de gripita, correr a un hospital, hacerte una prueba, porque si no tienes, en los hospitales es donde más está el virus y puedes agarrarlo ahí. Sí, de hecho le pregunté a él. Si no tienen fiebres de arriba de 38, falta de aire, no salgan, no salgan y estén aislados y manténganse tranquilos. Ahora, los niños, los médicos, lo que yo he visto y me han dicho es que los niños están a salvo, gracias a Dios, tienen algo en sus defensas que no permite que los ataje. El problema es que, sí, gloria a Dios, por lo menos dentro de los madres, el menor, los adultos mayores sí corren peligro, entonces hay que cuidarlos mucho y, bueno, todos corremos peligro, pero pues hay que estar tomando todas las precauciones necesarias. Así es, güey. ¿Cómo van tus ventas de los trajes de baño? ¿Mandé? ¿Cómo van tus ventas? Porque vendes en internet, ¿no? ¿Vendes trajes? Sí, claro, sí, sí, sí. De hecho, también eso, dije, ay, ojalá que me escoja para platicar con ella. De hecho que todos estamos padeciendo esto, unos contraen el virus, otros no pueden salir a trabajar. Tengo tres sobrinos, los tres se quedaron sin trabajo por lo pronto. Yo en lo personal, que tengo las ventas en línea, también la gente, yo entiendo y por lo pronto no me preocupo porque sé que las personas tienen prioridades y deberíamos de tener prioridades. En lugar de estar pensando en qué comprarnos ahorita, yo creo que la mayoría de las personas está pensando en guardar dinero para llevar el alimento a sus casas y pagar su renta, su luz, qué sé yo, los gastos que tienen. Desgraciadamente los gastos siguen. Hay países como en Estados Unidos y en otros lugares que van a dar recursos para apoyar a la crisis a la gente que no pudo trabajar, pero hay lugares que donde no, no, por ahora pues todavía no tenemos ese, bueno, no tienen esa situación y hay que, hay que ahorrar, no hay que tirar el dinero, pero a la vez hay que pensar que podemos ir haciendo a través de las redes sociales, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar incluso y también para pues poder ver algún tipo de modelo de negocio, porque esto, esto sí se va a llevar un par de mesesitos para que, para que. Sí, eso es, eso es lo que, lo que. Hay que tenerlo claro. Y hay que. Tenía una fiesta, sabes que tenía en este mes, precisamente en estas fechas, un viaje para un programa de televisión en Miami, precisamente el 14. Todas. Y. Sí. Y en México un pequeño showroom, precisamente en el 21 para el día de mañana y vamos a organizar una fiesta y todo eso, todo se ha cancelado precisamente por, primero por una situación personal fuerte que está pasando a mi mamá, le diagnosticaron cáncer en la sangre, eso dos semanas atrás. Ay, lo siento. Y ahorita con lo del virus, sí, entonces he estado, mira, las ojeras, he llorado, eh, de verdad que es, cuando algo, no sé si te había pasado que les, te da una racha y se sigue. Entonces, sí. Si supieras, sí supieras, sí. Entonces, sí te ha pasado, cuando está todo bien, está todo súper bien y no sé qué, y cuando se viene uno como un hilo de media, así como. Sí, a veces los males vienen juntos y hay que, no hay que perder la fe, hay que, hay que ser fuertes. Te recomiendo que te leas, que leas los salmos, que leas proverbios, que, ¿tienes Biblia? Sí. De hecho, mi hijo tiene 10 y todas las noches la lee. Todas. Te cambia, no sé si lo quieren llamar la energía, este, te cambia la manera de ver las cosas, te da paz, es mágico. Y cuando tenemos tantas broncas de repente que se juntan, ahí está la luz, ahí está Dios esperándonos para, para, para poder abrazarnos y, y prestar oído. A mí, en mi experiencia, pues, sí he tenido situaciones complicadas ya, pero, pero siempre Dios te manda bendiciones a la, a la par. Sí. Como que cosas lindas que tú las tienes que ver. Decir esto, mira esto, qué lindo, qué bendición. Y de ahí te puedes apoyar y, y ver que, que sí se puede salir adelante. Así que échale ganas, muñeca. Así es. Y, pues, hay que ahorrar mucho por tu mami y que, y que, y que se atienda dentro de este caos, pues. Sí, la están atendiendo y los hospitales no están dejando pasar. Es, empezó sus quimioterapias el lunes y no están dejando pasar absolutamente a nadie más. O sea, antes iba con mi, con su esposo y mi sobrina y ahora no. Los dejan afuera y ya solamente ella se mete a hacer eso. Entonces, sí están las cosas bastante serias, por favor, como, como ya muchas personas lo han dicho, quédense en casa si no tienen que salir, no salgan. Eh, yo ojalá conociera a personas. No son vacaciones. No son vacaciones. Ya habrá tiempo para ir de vacaciones, de verdad. No es vacación. No lo hagan. La gente que, que se ha ido a las playas y todo. A las playas. Qué es lo que corren, este, de contagiarse. Esténse tranquilitos, no pasa nada. De verdad, esto también pasará. Y, y vamos a estar, vamos a aprender, vamos a aprender algo de esto seguramente. Así que. Seguramente. Es actuar y, y tener mucha paz. Te mando muchos besos. Gracias. Gracias por, por estar pendiente y, pues, espero pronto se reactiven tus ventas, las de, las mías y las de todos. Las de todos. Que todos nos tengamos muchas, muchas bendiciones. Besos, saludos a todos. Gracias por, por este mensaje. No, hombre, de que be safe. Besos, bendiciones. Bye. Oiga, pues, es bien importante lo que vemos, lo que escuchamos, como ya lo estábamos diciendo lo que, de lo que nos alimentamos. Así como vamos al gimnasio, bueno, cuando estaban abiertos íbamos a, bueno, cuando estaban abiertos, íbamos al gimnasio a, a, a fortalecer el cuerpo. La, la mente también la necesitamos fortalecer. Necesitamos darle un alimento positivo. Leer cosas lindas. Besos a Argentina. Muchos besos. Besos a Guatemala. Busquen, busquen lectura, lectura que los, que los alimente, que les dé herramientas para que puedan enfrentar su día a día. Y como acabamos de ver varios casos de personas que, gracias a Dios, están en casa. Qué bueno. Yo de verdad me siento muy orgullosa de, de los latinos, de, de, de que estemos obedeciendo dentro de lo, dentro de lo, dentro de lo que cabe, porque bueno, todavía hay mucha gente que, que no lo entiende. Alimentarnos de cosas lindas nuestra, nuestra mente. Ahorita que no estamos pudiendo ir, pues, a un psicólogo. Yo tuve la fortuna y la bendición de poderme atender con, con psicólogos en su momento. Y me ayudaron muchísimo para poder fortalecerme, para poder salir adelante y saber qué, qué, qué quiero y qué no quiero en mi vida. A pesar de que a veces cuando desechas cosas de tu vida que no quieres, que te están dañando, que hay consecuencias, vale la pena amarte y cuidarte. Que, a que voy, a que, les quiero recomendar dentro de esto una aplicación de, de, de resúmenes de, de audiolibros y de cosas de autoayuda padrísimas que a mí me han servido muchísimo. Se los voy a poner en mi siguiente historia. Eh, se llama Class Books. Ahí pueden escuchar, lo pueden escuchar, lo pueden leer y en quince minutos tienen resúmenes de libros súper interesantes que va a ser el alimento para su mente, para su, para, para sus emociones, para que puedan equilibrar todo, todo este caos que estamos viviendo. Y, y eso es lo importante, que ustedes puedan controlar su mente. Hay personas que están enfermas de sus emociones y no lo saben. Hay personas que, 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 que son presos y esclavos de sus enfermedades emocionales y mentales y después vuelven presos y víctimas a las personas con las que conviven y no lo saben. Entonces, es bien importante informarse, leer, escuchar este, este tipo de información para no volver, no convertirnos en víctimas o victimarios. Eh, les mando muchísimos, muchísimos besos. Eh, gracias por, por estar obedeciendo a la mayoría de la gente que hice el, la, la invitación. Vamos a invitar a, a una última persona antes de decir, despedirme. Eh, ay, bicha, ¿por qué no te agregas? ¿Por qué no te unes? Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Let me see, let me see. A ver, no me jore ya. Ahí estamos. Ah, te mando besos, bicha, te quiero y ya viste, soy muy juiciosa. Eh, Marisita, muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás, muñequita? Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno que estás en tu casita juiciosa. Sí. ¿Cómo te llamas? Renata. Renata, ¿eh? ¿Es la misma? Ah, pues sí, ¿verdad? Sigue, te volví a seleccionar. ¿Ya fuiste a ver a tu mamá? No, es que, bueno, es que ya se va a trabajar, pero... Santo Dios, ¿y en qué trabaja y por qué se salió de la casa? Ah, porque ella todavía tiene que ir. ¿A qué se dedica ella? Ella, bueno, mi papá también tiene que ir. Mi papá estudia de inglés y mi mamá trabaja en Inegi. Ah, no, pues sí. Híjole. Pero bueno, tú pórtate bien, lávate las manitas. ¿Sabes cómo te debes de lavar las manos bien? Sí. A ver, ¿cómo? Estoy en examen. Ajá. Aquí en medio, pero también aquí, mira, en esta parte. En esta parte. Y obviamente, pues, como siempre nos lavamos las manos, pero siempre la hacemos así. Hay que hacerle así, 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 y lavarnos muy bien la parte de acá encima, así que hasta acá. No importa. Más vale que sobre y no que sobre. ¿Ok? Besos. Tan linda que viste su actitud a que la volvemos a escoger. Bueno. Este. Les diría que ya me voy porque tengo cosas que hacer, pero no tengo nada que hacer. Bueno, sí, tengo que terminar un libro que estoy leyendo. Besos a Guatemala, Colombia en cuarentena. Pues sí, mi amor. Hagan caso, obedezcan por el amor de Dios. Hay que hacer caso y hay que tener todas las medidas pertinentes, porque si no se nos viene la noche. Como dirán por ahí. Este. ¿Me pasas el libro que estoy leyendo? Que quiero enseñarles. Ay. Dice. Hola. Hola. Oiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues bien. No hombre, qué animado. Arriba, corazones. ¿De dónde eres? La voz está muy debajo. La voz está muy debajo. Oh my God. ¿De dónde? No entiende. La voz está muy debajo. ¿Dubai? La voz está muy debajo. Ay Dios mío, algún traductor. La grabación está muy debajo. ¿Brasil? Entiende, la grabación está debajo. ¿Eh? Sí. Híjole. Ay, se corta. Ya. Bueno, no sé, pero qué bueno que también estás en tu casita. Ay, qué pasó aquí. Bueno. Eh, a ver, ¿a quién? La última persona que vamos a invitar. Cars. Ay. Me encanta que haya, que haya tantas niñas jovencitas hermosas aquí pendientes. Ah, a ver. Bueno, les quiero enseñar este libro que estoy leyendo. Ay, ya le volteé. Le volteamos, ¿qué hicimos? Quiero disculpar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Ninel. ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto. ¿Estás en tu casita? Sí, sí, en Brasil. Oh, Brasil. Saludos. Obrigado. Un poco más calmo. Quiero que hay en otros cantos más. ¿Cómo? Aquí en Brasil no está tan frenético comer otros países, otros cantos. Y espero que mi país se quede en casa cuidándonos porque es necesario. Muy necesario quedarse. Qué bueno que estén tranquilos, un poquito más tranquilos por allá. Creo que estamos a tiempo de controlar esta situación y cada uno podemos poner nuestro granito de arena quedándonos en casita. Aunque a veces a unos nos cueste más trabajo que a otros. Entonces, imagínate, pues cuando tenemos una vida tan aljetrada de arriba para abajo y en mi caso, pues que no están mis hijos conmigo por ahora, es complicado, pero no es imposible. Y es un momento para que podamos alimentar, como les decía, nuestra mente, nuestro espíritu. Y tú, ¿qué haces en este tiempo que estás aquí, ahí en tu casita? Soy nutricionista. Estoy atendiendo. ¿Nutricionista? O sea, nutróloga. Oh, my God, me encanta. Qué padre. Me encanta. Eso es importante porque sabías, bueno, tú debes de saber que la salud, pues es lo que comemos, ¿no? Es básico, es lo más importante lo que, voy a decir que, aunque se escuche raro, lo que nos metemos a la boca es lo que somos. Así que es importante cuidar nuestra alimentación. Mis hijos son todos voltados para eso, para la salud, para mantener la fuerza que necesitamos para ese periodo ahora. Claro. 100% es muy importante. ¿Y qué pones a hacer a tus hijos? ¿Qué hacen tus niños en casa? ¿En qué se entretienen? No tengo hijos, pero en mi casa están mi abuela y mi madre. Ok. Las dos son de grupo de riesgo. Mi abuela tiene 74 años. Ay, qué bebé. Y mi madre tiene problemas respiratorios. Oh, Dios. Pues hay que cuidarla porque justamente estas situaciones, lo peligroso es cuando hay personas que tienen cuadros ya respiratorios que se les hayan complicado con anterioridad. Eso es lo que hay que cuidar más a la gente y a los adultos mayores. Así que cuídalo mucho. Gracias por estarnos viendo. Qué bueno que estés en tu casa, que seas consciente. Lávate muy, muy bien tus manitas. Desinfecta todo lo que puedas y, pues, bueno, ¿qué te digo? Tú comes bien, así que debes tener tus defensas súper elevadas. Ay, Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Así será. Vas a ver que sí. Vas a ver que todo esto también va a pasar y vamos a tener un aprendizaje. Vamos a salir fortalecidos. Es una visión importante para todos dos. Y mejores personas, seguramente sí. Te mando besos. Bendiciones, mami. Bye. Besos a partir. Los amo. Besos. Besos. Bye. Bueno, chamacada, pues les mando besos, bendiciones, paciencia. No queda de otra más que aguantar estos momentos. Y les quiero recomendar este libro que me estoy leyendo, que es de la pastora Yesenia Dentro, con todo mi corazón. Se llama A las mujeres, Mujer, reposiciónate. ¿Ok? Es a lo que les hablaba de alimentar nuestra mente y nuestras emociones, ordenarlas. Y esto a mí me ayudó muchísimo para saber cómo Dios quiere que nos reposicionemos y cómo Dios quiere que vivamos una vida en bendición. Dice aquí, mira, no hay nada que ponga más a prueba nuestro nivel de madurez que los momentos de crisis y presión a los que somos expuestos. Así que, bueno, estas son las herramientas que vamos a utilizar para poder salir fortalecidos. De ustedes depende si salen, si se aterrorizan y terminan en caos o salen fortalecidos de la prueba. Les mando muchos besos. Manolo Arias, también te quiero mucho. Jero Aguilar, besos igual. Los quiero, aquí estamos. Y traten de hacer ejercicio en su casa. Hay muchas maneras de hacer. El ejercicio te ayuda, te libera endorfinas, te hace sentir mejor. Si se sienten deprimidos, tristes, preocupados, oren, mediten, lean cosas interesantes que alimenten su mente y hagan ejercicio. Coman sano y hagan el amor y no la guerra. Los quiero mucho. Chao, chao.